Hola a todos, voy a hacer un pequeño tutorial sobre cómo instalar el GeForce Interface que es un repositorio donde está el código para conectar el bracelet GeForce en MATLAB entonces lo primero que hay que hacer es ir al GitHub del laboratorio y descargar GeForce Interface lo más seguro es que se les deba dar acceso a cada uno de ustedes y bueno cualquier persona que se ha administrado les puede dar acceso para que puedan descargar este repositorio entonces este es el home del repositorio y bueno aquí también hay un poco de información, todo lo primero que vamos a hacer es ir a Code y descargar Y también hay un interés, tenemos un poco de información y descargar entonces nos vemos en el toxicolación y además tenemos un poco de información y descargar y descargar y descargar ya una vez descargado el archivo que debemos seguir es este guía de instalación es un pdf podemos salirnos del del internet lo primero que voy a hacer es extraer esto ya, accediendo a la carpeta tenemos esto tenemos cuatro carpetas estas cuatro carpetas ya les voy a explicar primero abramos la guía de instalación y así vamos a trabajar ya, en la guía de instalación lo primero que se hizo fue una pequeña descripción del brazalete y la posición para vestirlo esta fue la hay que hacer la copilada la información que se consiguió de cómo el fabricante del GeForce Pro dice que hay que vestirlo pero se decidió que vamos a mantener la misma posición que se usaba con el Maya ahora lo que nos concierne para instalar el GeForce Mix que es la función con la que vamos a interactuar con el brazalete vamos a seguir algunos pasos lo primero es instalar las dependencias después vamos a compilar una función Mix de ejemplo básica que se llama appadMixB0 y después ya vamos a compilar la la función que es entonces para instalar Visual Studio deben descargarlo en internet y el instalador tiene esta forma o si es que ya lo tienen instalado también pueden actualizar para ver para completar los paquetes que falta y entonces el instalador de Visual Studio me pide que lo actualice terminada la instalación o actualización del del instalador de Visual Studio tenemos que ir aquí a modificar en este panel se muestra todos los paquetes que tiene Visual Studio los que nosotros necesitamos están aquí especificados en la guía y es el que tiene desarrollo para escritorio con C++ y debemos notar que tenga ATL bueno veamos ya así así está entonces bueno se pone siguiente 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 y se instala ya ahora lo que también necesitamos instalar es mi GW para MATLAB entonces entonces en MATLAB que se instala yo conicienta ya cuando estamos en MATLAB podemos ir a ADDONS y en este gestor de extensiones buscamos min-gw64 min-gw es un compilador de C++ que funciona como MATLAB entonces ponemos install una vez instalado min-gw nos podemos salir de esta ventana y eso terminaría las dependencias que debemos instalar ahora lo que vamos a hacer es empezar a configurar el proyecto en donde vamos a compilar la función MEX para eso lo primero que vamos a hacer es añadir a las variables de entorno el directorio bin-windows donde está el SDK entonces a ver que tiene este directorio en el directorio que vamos a incluir están las DLLs que son las este es el SDK básicamente en estas DLLs están las funciones para conectarse y hacer request al dispositivo una opción que ustedes tienen es añadir a las variables de entorno el directorio en el que hayan descargado pero para que no se borre o alguna cosa lo que podemos hacer es copiar esta carpeta al C aquí podemos crear una que sea SDK GeForce cualquier nombre le pegamos aquí la carpeta BIN en Windows y esa es la que vamos a añadir al path entonces para añadir al path nos vamos a la configuración del equipo propiedades configuración opciones avanzadas variables de entorno pueden añadirla para el usuario actual o para todo el sistema para todo el sistema path editar y aquí lo pegamos el path en el que pusimos ahorita aceptar, aceptar, aceptar ya listo ok al finalizar si es que hubiésemos fallado en este proceso o tal vez se mueve la carpeta en donde están las DLLs al ejecutar la función MEX me daría este error ok entonces después de añadir la variable entorno debemos instalar el driver del dongle el dongle S es el receptor bluetooth para conectarse con el brazalete aquí en la guía de instalación está el sitio web desde el que se pueden descargar el driver y si es que por algún motivo este sitio web se cae o alguna cosa el driver también está en el repositorio de GitHub aunque no creo porque este driver es común para muchos dispositivos así que ya bueno aquí también hay una guía de cómo instalarlo ya entonces el que ya tenemos descargado que está en el repositorio del drive del GitHub está en esa carpeta driver aquí está y lo que debemos hacer entonces ahora si conectamos el dongle a la computadora automáticamente le busca un driver compatible pero no es el correcto el que se instale por eso nos da un error de instalación del driver para ver los dispositivos conectados podemos ir a Windows administrador de dispositivos o podemos poner Windows X administrador de dispositivos en esta ventana nos aparece uno con una advertencia en amarillo de que está mal instalado porque no encontró el driver correspondiente entonces debemos actualizar el controlador le damos en examinar los archivos locales nos vamos a la carpeta que descargamos incluir subcarpeta siguiente cuando hayamos terminado este proceso de instalación del driver dejará de estar en otros dispositivos como mal conectado y pasar a a los puertos con un puerto com si estamos aquí es porque ya está bien instalado se han de dar cuenta que si lo quitamos desaparece el puerto com y si lo vamos al conectar ahí aparece entonces si ya está bien instalado ahí continuamos ya entonces en el en el repositorio de github se tiene cuatro carpetas appmatmexv0 es un proyecto en visual studio para probar que la función mex funciona para que una función mex cualquiera funcione bien probarlo en el matlab el driver bueno tiene el driver export mex modlab es una carpeta que tiene lo mínimo para que funcione la conexión con el geforce se separó esto del proyecto de visual studio porque los proyectos de visual studio son pesadísimos entonces estar copiando cada rato esas 200 megas consume mucho espacio y es muy lento y bueno la última carpeta geforce mex vs es el proyecto en visual studio para compilar cuando el proceso de compilación de la función mex termine el archivo se genera en esa carpeta export mex modlab mex y aquí está esa es la función mex la que está instalada bueno la generada que está en el repositorio es para modlab 2020b de 64 bits si se tiene el mismo sistema operativo debería funcionar en este caso lo voy a volver a compilar así que voy a eliminar los archivos generados a la hora de eliminar hay que tener siempre cuidado de no eliminar el .m porque el archivo .m tiene la ayuda de las funciones o sea es un archivo de texto de modlab aquí se ve entonces hay que eliminar todo menos eso ya y ahora pasamos al proyecto en Visual Studio como es posible que no se tenga mucha experiencia en Visual Studio vamos a empezar con el ejemplo sencillo que es el matmex B0 aquí hay un archivo extensión sln que si es que se tiene Visual Studio debería abrirse que no se tenga Entonces, ah, bueno, este ejemplo también nos sirve para entender cómo se debe programar la función mix. O sea, una función mix es una función en C++ que la podemos utilizar desde MATLAB. Entonces, bueno, solo una introducción súper rápida. Bueno, la función mix debe ser una clase que hereda de esta clase, MATLAB mix function. Esto está en los headers que MATLAB pide, que son estos dos. Y ya cuando, bueno, hay que crear esta clase, lo que se debe hacer es sobrecargar el operador paréntesis. Y a este operador le entran cuatro parámetros. Dos parámetros, las salidas y las entradas como un vector de argumentos de MATLAB. Entonces, aquí es donde se programa toda la funcionalidad a la hora de llamar a la función mix. Ya, aquí da un error de include. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hacer. Lo que debemos hacer es configurar las rutas donde están estos archivos HPP. Entonces, para eso debemos ir a las propiedades del proyecto. Las propiedades del proyecto están en este panel lateral. Damos en clic en el nombre del proyecto, botón derecho, propiedades. Y aquí lo que vamos a cambiar es... Ahí está. General. Additional include. Anoce, se más más general. Additional include. Aquí debemos añadir... Sí, estos dos directorios. Le damos en editar y aquí podemos pegar los demás directorios. ¡Golden 3,amente! o no! ¡Vamos abor menta! ¡Qué alerta! ¡Aquí! ¡Qué alerta! es posible que la ruta que está pegada aquí no coincida con la que ahora se tiene entonces para comprobar podemos ir allá MATLAB 2020B EXTERN VERSION y también vamos a añadir otro INCLUDE para otras bolsinas de más lados es posible que estos directores caminan algo importante que debemos percatarnos es que el proyecto esté siendo desarrollado en Release para cambiar eso nos dirigimos a esta parte superior del Visual Studio Release y versión 64 bits de la misma manera hay que ver que las propiedades que configuramos se haya sido en Release y 64 bits también se puede configurar para todas las plataformas al haber incluido la dirección de los header ya no aparece el error que teníamos en el INCLUDE ahora lo que necesitamos configurar es nuevamente dependencias de las funciones MEX lo primero es que vamos a cerciorarnos en las propiedades de que estén añadidas estas funciones a esto debemos ir a Linker Input Additional Dependencies ok, aquí tenemos varias añadidas las primeras cuatro son del MATLAB las siguientes son del MATLAB para las funciones MEX y las siguientes son del GeForce que esto ya viene configurado lo que debemos nosotros configurar es el directorio en donde están estos para eso General Additional Library Directories en este debemos cerciorarnos de que el que tenemos añadido exista o coincida con el con nuestro compilador de C++ entonces voy a ir a esa esa dirección y voy a ver si aquí están esas puntas libres que necesitaba estas libres que necesitaban ajá, sí esta libres que necesitaban ok, ya, sí podemos decir que están todas ok, entonces ahora el siguiente paso es un poco complicado lo que debemos añadir es un archivo a los source files que se llama cppmxapiversion ya está añadido uno aquí pero estos tienen configuraciones para cada versión cosa que lo más seguro es que haya que volver a añadir entonces para este ejemplo lo que voy a hacer es voy a eliminar este archivo y lo voy a añadir nuevamente este archivo es uno de los que ya vienen en la configuración de MATLAB entonces hay que encontrarlo aquí MATLAB 2020B EXTERN VERSION si vamos a esa esa ubicación está el archivo en C++ de hecho hay uno para C y uno para FORTRAN que es las diferentes tipos de fusión mix que se pueden generar en este caso necesitamos este y no vamos a modificar el archivo que viene el instalador de MATLAB sino que lo vamos a copiar a nuestro proyecto así que voy a copiar este archivo me voy a ir a la ubicación de este proyecto por eso botón derecho open folder en file explorer aquí estoy en app 0 y aquí voy a pegar este archivo y como se dan cuenta no aparece aquí entonces lo que debemos hacer en source files app existing item ahora nos vamos a la carpeta que ya está aquí cppmxapi version abrimos este archivo y aquí debemos hacer unos cambios que nos dicen aquí ah lo primero es cambiar la codificación esto está en lf crlf ahora también debemos añadir este header en este archivo include std afx y listo ahora pasamos a compilar la función para compilar la función nos vamos al archivo original y en el proyecto le damos botón derecho por si acaso le vamos a dar clean y build aquí nos dio un error vemos que es ah no me permite estos ya pero luego hay que cambiar estas comillas ya he hecho esto hacerle el problema intentamos nuevamente clean build aquí el output me da a veces ciertos warnings pero al final nos dice si se construye bien la función aquí también nos dice donde está el archivo de salida que está en interface matmex v0 matmex aquí está entonces vamos a ir a esta dirección para ver la función mex mex aquí está la función generada recientemente lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es abrir este directorio es build matlab para ver si funciona vamos al matlab cambiamos de directorio está aquí entonces la guía nos dice que es lo que le vamos a ejecutar para ver si es que está bien copiamos este comando ok ya que nos dé cualquier cosa significa que está bien este es solo un ejemplo de que se lo hizo correctamente ya si llegamos aquí es porque todo hicimos bien ahora sí debemos compilar la que es de de veras para eso debemos cambiar de proyecto visual studio lo más fácil es salirnos de este y abrirlo nuevamente en el repositorio original vamos a geforce max vs aquí está geforce max sln este proyecto es considerablemente más complejo que el otro que hicimos y por eso lo dividimos en varias partes una pequeña explicación hay varios header que se definieron para controlar el dispositivo max methods son cosas auxiliares de la función por ejemplo imprimir mensajes o varios comandos max force es la conexión con el dispositivo y main mix es donde está la función mix entonces por aquí vemos la sobrecarga del operador y que están los métodos entonces en este proyecto debemos repetir los pasos que hicimos anteriormente desde el include desde este include de max y max adapter estos dos headers ya para ello debemos ir a las propiedades botón derecho propiedades estos se encuentran en cs++ general adicional vamos aquí include nos falta el version y version ahí no tengo el otro aceptar ahora debemos ir al linker nuevamente propiedades linker input vamos aquí si si tenemos estas debemos ver si estas están en el si tienen el pad entonces vamos a general additional libraries ok si tengo la referencia al linker w ya ok ahora el cpp mixapi version en este caso yo ya lo tengo aquí los pasos que había que hacer era cambiar lo de el carácter del final del archivo de lf hacer lf e incluir este este header en este caso ya deberíamos poder compilar voy a asesorarme de que no tengo nada en el en la carpeta de salida que es esta no no tengo nada le mando clean y build me salió un mensaje de que la compilación fue exitosa podemos ir ahora al directorio si tiene varias varios nuevos archivos con la función mix la función mix tiene extensión mix w64 algo que nos faltó les cambié la configuración aquí si ven que están en debug esto ocasiona que la función mix nos dé un error de hecho lo podemos probar ahorita lo que voy a hacer es voy a ir a este directorio desde el matlab y pongamos help para ver que nomás hay aquí ya bueno la ayuda es bastante extensa voy a copiar un comando cualquiera hay que prender el dispositivo y asegurarse de que el dongle esté conectado y ejecuté este error me da porque me faltó cambiar de debug a release entonces ponemos anular el matlab muere cambiamos ahora release asegurémonos de que las configuraciones que hicimos estaban en release si así parece nuevamente clean y build hasta eso voy a abrir matlab ok me salió nuevamente el mensaje de que ya está ya se compiló la función desde este punto de vista para nosotros parece que es lo mismo y ahora podemos ejecutar el mismo camando veamos algo importante de notar es que cuando se ejecuta la conexión con el geforce usando el sdk el propio sdk genera estos archivos temporales que yo no puedo eliminar o sea puedo eliminar todos excepto el último porque parece que el puerto usb el puerto serial está ocupado y por eso genera este archivo y de hecho me sale el mensaje no se puede eliminar entonces si ejecutan cualquier comando y les dan una respuesta es porque ya todo se instaló bien y ya podemos obtener la señal mg y todas las cosas de mg ajá más o menos trato de mantener un segundo está a 500 Hz sí los cuaternes también solo que estas son las 50 Hz lo puedo hacer vibrar 200 milisegundos y ya eso eso sería todo el proceso de instalación ahora si quieren saber cómo usar esta función ya pueden ir a la la función del MATLAB que es como ya dije bastante explicativa aquí se bueno una pequeña introducción y qué método se tiene hay unos métodos para la señal mg 4 obtener limpiar el buffer cambiar la resolución del ADC se tiene 8 12 bits también se puede cambiar la frecuencia se puede tener hasta 1000 Hz a 8 bits o 500 Hz a 12 bits los métodos que tenemos para la orientación es habilitar los cuaternios y obtener los cuaternios limpiar los cuaternios también eso no se puede cambiar la frecuencia se tiene un método para obtener la predicción es decir el el gesto que predice el GeForce pero ahorita todavía tiene algunos bugs entonces próximamente y hay otros comandos auxiliares que esto sí está mejor uno para obtener la batería queda un entero entre 0 y 100 si es que algo sale mal da un menos 1 y bueno parece que también hay un problema con el SDK porque a veces da 0 a pesar de que tiene una batería o sea de que está funcionando está transmitiendo datos de repente está 80 80 0 0 80 no sabemos por qué es uno para vibrar que funciona bien uno para apagar el dispositivo y bueno este es uno más para ya la interfaz es decir para que me imprima o no mensajes en la consola y listo aquí hay algunas notas de que debemos usar un vector de char sin un string cosas de la batería sí ok listo muchas gracias cualquier pregunta o sugerencia para mejorar el tutorial por cualquier cosa o sugerencia o sugerencia